¡Suscríbete al canal! ¡Hoy somos tragamundos! ¡Hoy somos tragamundos! ¡Hoy somos tragamundos! ¡Madre mía! ¡Tú tranquilo que es la carrera mular! Bueno, no diré nada ¡Hostia! En mi pico se llama Mosa Rodríguez ¡Qué feliz soy! ¡Pero oye! ¿Qué haces? ¿Sabes cómo sale en el pico? El Piernas ¿En serio? ¿Y el de Sara? ¿Cómo se llama? ¡Spider Cerdo! ¡Infiernas, tío, Lu! ¡Te lo han puesto porque saben que es un mote oficial! ¡Mote oficial! ¡Firmado con el A! ¡Firmado con el A! ¡Firmado con mis huevos monstruos! ¡Oh, tío! ¡Que bien! ¡Ya puedo trolear! ¡Pero estate quieto, joder! ¡Oye, Lu! ¡Hadme un Dynamo, por favor! ¿Te hago yo un Dynamo a ti y tú a mí? ¡Venga, va! ¡Me cago en la puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sara! ¡No me lo creo! ¡Te voy a hacer un Dynamo! ¡No me lo creo! ¡Lu! ¡Que nos ha tocado lo mismo! ¡Mira, tío! ¡Que guapo! ¡Que cojones! ¡Que soy la super nena rosa! ¡Pero WTF! ¡O sea! ¡Nos hemos hecho un Dynamo recíproco! ¡Y nos ha tocado lo mismo! ¡Pero que cojones! ¡Dynamo, Sara! ¡Gracias! Sara no está Dynamo ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Estoy bien Ken, tío! ¡Qué maravillas, tío! ¡Juuu! ¡No puedo utilizar esto para un montón de nada! ¡Mira, una esponja, tío! ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡La esponja, la esponja buena! ¡Me hacía falta! ¡Porque yo llevaba seis meses duchándome con la misma esponja, tío! ¡Guerro, chavano! ¡Oh, oh, oh, oh! Toda la piel muerta ahí, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Toda la piel... ¡Oh! ¡El lobo que te dé la esponja! ¡No, no, no! ¡Tiene una costra ahí, la esponja! Tenía como una especie de gel... ¡Tenía rellenado los huecos con tu piel muerta! ¡Efectivamente! ¡Así pastosa! Que asco tío, callaos por favor Que conversación Pero la gente interesa tío Las personas que tenemos todos todos el día de cof 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 Que parece que no tenéis otra cosa en la boca más que pollas Hombre mejor Rispak Rispak que hoy no me has empezado con pollas Cuidado que muero Espérate que quieres Para que llegue Este pobre hombre Pero que Pero Sara Pero Que clase de caída es esa Que clase de caída Venga Gona A tu ritmo eh Joder pero Gona Por dios Oh dios mio Oh dios mio Oh my god Tengo una aldeana en mi frente Tío ya me estáis reventando Que mi frente es grande Ostia os he roto la armadura Amigos lo siento Podemos seguir hablando de esponjas ¿Por qué? XQ ¿Que te ha salido Sara? ¿Con que me has disparado eso? No lo he No lo he Yo no te había mostrado Iluminati ¿Que te ha tocado Iluminati? ¿Con que os he matao compañeros? Ah vale si no lo he visto Ha sido una buena partida Como mola tío Como mola tío El arco iluminati es precioso Pero que haces Es que Me habéis dejado náuseas Igual estoy embarazada WTF Oh dios Veo Esto es mierda Oh mola tío El suelo así multicolor Que bien ¿A quien le ha salido esto? Noo He soltado diamantes A mi me ha salido una cosa aquí Hola Oh damn Oh damn Sale un zombi El que no puedes matar Pero no dice nada Ah no entonces eso no me sale a mi No eso no es mio eh Joder tío Me voy a matar porque estoy Si me hubiese salido a mi Te habría dicho Que guapo tío El tren de Sara Que guapo niño Ay gracias por lo de guapo compañero Ya tío pero no era tío Era la magoneta de Sara A la magoneta 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 in life ¿Veis que están esos fuegos de artificio que hay por ahí dando por culo? Ehhh Creo que es un... Bicho Ah es un pesado Es un mago Hoy va la hostia Usa tu arco morsa y revientale Pero si ya no esta no? Ah si esta Y enfrente de ti No se sabe No es el Oliver El Overlord Z Oliver Oliver El Oliver El Oliver Pero madre mía Lu compañero Hola 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 Oh dea Manzanica Muy bien Yo he tirado mis esponjas Oh dea que voy a caer joder Pero que clase de WTF es esto? Que clase de WTF es esto? Voy a poner difficulty compañero Ahí con el flequillo para abajo Gracias Pero no es el... Te peinas así con el flequillo para abajo? Que es esto? Que dice Que si te peinas con el flequillo para abajo looser Mas quisieras tu tio Te premio una strange and lucky potion Oh yeah Te premio... Que jugate, pate, pate, pate Que no estoy, no estoy Momento, momento Gilipollas Que era para darle al zombie Si Al zombie Los huevos Ayúdame con este muñeco Por favor Voy, voy, voy Gracias Gona tio No te he condenado O sea no digas que no Ah pero que hay que abrir Estos bloques así randoms? No tengo ni idea Coge la pechera Lu Gracias tio es un sol Uuuu Que hay que hacer tio? Pues yo creo que descubrir esto no? Ni puta idea Me de guapo Ah bueno yo tengo aquí underpearls pero Pero WTF Osea hay que ir mirando cofre a cofre Aquí está Noo, no la habia visto tio WTF No veas que solo WTF WTF Tu la habia visto pero yo la he pillado Vale gracias Ves compañera Menos gana el loito verdad? Hoy somos detectives Pero que clase de detectives es ese? Ademas con la misma tipografia y todo eh? Enhorabuena Madre mia que tu madre no se que dice Tu madre no tiene tipografia Tu madre no tiene tipografia Tu madre no tiene tipografia No me pegues con la varita de mierda por favor Sara Osea Vi care fuji Vi care fuji Vi care fuji Que hace? WTF Pues abrir un bloque quizas? Por el arco illuminati a lo loco Pero madre mía Madre mía Oh no 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 Ova Ova chicken Oh my god Ova chicken Oh Luke Super lucky potion Super lucky potion COGETE ESO Mmmmmmm Noo Osea Estoy en arnia tio Pero madre mía compañero WTF Pero esto que? Pero que no para Estaba petando infinito Te has dado cuenta no Gona? Tu tambien Pero esta bomba tio Ah vale ya se porque Habia un teneterran ahi Y ha petado tambien en cadena Ahhhh Que bueno Nice Nice uuuh Mira que funciona el teneterran Mira mira Que guapo El teneterran es facilisimo para mi Mira Fuaaaaa Fuaaaaa Vamos calmando espérate Uy chaval que petada Que guapo Osea en serio Tachusa alergia Jesus christ Madafucka Saluuh Luke viajer Cuidado Ostia WTF Osea Todo esto teneterran Asa para bestico Que haces? Esto es mio compañero Si Es mio Ni poies Jajajajajajajajajajaja Lo que pasa que Ha servido para aire Que bien Oh jajajajajaja Vale no he dicho nada Que que? Ah bueno no Bueno Bueno está bien bueno bueno digamos que la cabeza tiene un poder especial algo tiene la bolsa que va a propor la vida hombre pues esto que yo no te he matado ocho veces compañero y la mosa que eres y y esta es la partida de mi vida me cago en la leche pero wtaf qué te pasa sariño corre 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 antes de que te joder macho antes de que te joder macho te lo juro me toloyo solo para que le vas a trollear si se trollea el madre mía gona compañero vaya puta mierda si ya te he matado al zargetito ese por que no llego chicos tiene que correr y saltar dale espacio dale espacio fuerte a mi me paso lo mismo vamos aras este yo te he visto ahora si ostia esperate ha visto que facil y encima de tu barco es la primera armadura que recibo en toda la puyetera partida eso es bueno eh jajajajajaj que haces cara mierda nooo por que recibo yo por que te has metido en medio yo estaba intentando matar mira lo siento lu te lo juro por todos mis compañeros ve lo que tengo en la mano morsis quiere hacer una prueba digamelon me tengo un tiro de estos no hay nada jajajajaja prueba final resultado confirmado bueno venga yo ya estoy lista lista 3 2 3 la punteria no si pero que clase de punteria es esta venga hasta luego no pero que haces pero que no te puedo pegar compañera what the fuck dale dale duro ah pues si puedo pegarle pero ostia esta hiper chetisima pues mira efectivamente no te baja la vida ostia no 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 que cojones ha pasado donde esta no se porque la pocion ponia que era mystery y me ha dado velocidad de abajo ostia me estoy mareando tío sarah puedes venir para aquí también no pasa nada que no veo morsas estoy tengo náuseas y te vea jajajajaja pero que clase de pociones es esa sara compañera ahora ya no corre ah bueno pero la resistencia si le pegas un tiro muere se supone que si no como que no pero entonces que tienes Ah, bueno, pues sí, es espinete No, tío, es que guau Pero si es que eras espinete ya, compañera Madre mía, tío, esa poción, ¿qué? ¿Qué le pasaba? No lo sé, pero vamos, este arco es hiper polludo Y ahora sí, ya me estoy ¡Gracias!